Bueno, aquí vuelvo a la carga con el Company of Heroes, una partida comentada por mí y mi espléndida voz. Y coñas aparte, pues nada, que aquí estoy otra vez haciendo mi mierda. Como de costumbre, pues empiezo con mis tapadores. Ah bueno, sí, estoy jugando con la Bermas, las tropas regulares de Alemania. Y de aliados tengo a dos IAs de la Elite Panzer. Una en difícil, si no recuerdo, y otra en normal. Esta es la normal y esta es la difícil. Ok, sí, perfecto. De enemigos tengo a dos unidades, o sea, dos unidades, dos inteligencias artificiales, dos IA. Americanas en normal y a los británicos en difícil. Intenta hacer una partida lo más justa posible cambiando las dificultades y tal. Y lo curioso de esta partida es que me atrinché en una zona, la cogí cariño y dije me mudo a ella, que creo que fue esta. Entonces, ¿fue esta o no? Pues sí. Sí, fue esta. Sí, me atrinché en esta zona de aquí, en este cubículo de arbustos con casas y... Y estuvo entretenido porque la verdad es que ni podía salir ni me podían sacar. Y poco más de esta partida, lo curioso es eso. Sinceramente. Porque la inteligencia artificial decidió no hacer nada. Estos de aquí decidieron quedarse aquí. Estos decidieron hacer poco más y... Fuera. Ahí saco mi primera MG. Digo primera porque creo que es la primera de muchas. Ah, por cierto, sí. Esta unidad de aquí de la inteligencia artificial de la Elite Panther se quedó ahí como media partida. Ya os digo que no hicieron nada. De hecho, aquí empezaban ya los americanos a avanzar con los jeeps y... Y no hicieron nada por defenderse. Tuvo que hacerlo casi yo todo. Y era la primera vez que jugaba en este mapa. Además hay que tener cuidado con el agua. Como veis es cobertura negativa. Hay que tener cuidado con el agua. Desde el principio de la partida intenté hacerse el arma aquí. Empecé a enviar tropas a lo loco. Aquí ya ha empezado a haber... La frontera entre el territorio enemigo y el territorio aliado. Y dice, uh, cuidado. Voy a hacerme primero con la mitad del cubículo. Llamémoslo cubículo. Y ya veré después. Ahí llegan los americanos. Por el motivo que sea. Dicen, venga, va. Vamos a meternos aquí a ver qué pasa. Se encuentran con mi MG recién colocada. Me pareció perfecto. Aquí vemos un ataque mediano. Para... Un ataque mediano en comparación a lo que tengo yo. Que son tres soldados con una MG. Que se desenvuelven bastante bien. Aquí vemos con la vida. Cae uno de mis soldados. Llegan los boss granadiers. El combate se libera aquí. Porque si os fijáis en el minimapa no... No hay más. Es decir, están viniendo por aquí con jeeps. Y poco más. Mira qué gracioso. Cómo se cuela. En plan, uy, y como el que no quiere la cosa. Bueno, ahí el jeep cae. Queda uno en la rotación de la MG. Han caído dos de mi boss granadiers. Pero las bajas enemigas son... Mucho mayores que las mías. Otro de los objetivos que me propuse en esta partida es... ¿Veis este camión? Este camión es un Opel Beach. Y me propuse que no se destruyera bajo ese concepto. Creo que lo conseguí. No lo acuerdo. Y ahí viene el primer problema. Un puñetero lanzaría más. Yo retiro a mis boss granadiers. Igual como... Me retire, pierdo el cubículo. Y... Pero como no me retire... Pierdo a mis hombres. Y... A mis sombras. Ah. Bueno, aquí viene un Bren. Ya vienen los británicos a tocar los cojones. Los británicos son muy tocaverotas cuando juegas contra ellos. Están diseñados para tocar los cojones, básicamente. Son tropas de apoyo. Muy defensivas. Siempre están a venir con Bren. Y no solamente eso. Sino que con los Jeeps y con los Bren de los americanos. Que parece ser que la inteligencia artificial de las tres... De... De las tres facciones, por decirlo de alguna forma. Se puso de acuerdo. O solo es que es la misma la que controlaba a los tres. Pero bueno, se pusieron de acuerdo. A venir a atacarme con Bren y con Jeeps. Empecé muy... Muy lento. Pero en poco tiempo ya consigo hacerme con morteros. Porque veo que me están atacando. Y empecé más que nada para posicionar morteros en mi cubículo. Ya tengo mi... Mi comandancia. Empecé a tincharme de la mejor manera que puedo. Y vemos como aquí, pues, los vehículos enemigos... Se empiezan a... A remolinar en torno a mí. Se... Se juntan todos para dar por culo. Y yo hago lo que puedo por defenderme. Y a partir de la fase y empezaron a atacar muy rápido. Me desbordaron incluso. Y menos mal que lo hicieron con vehículos ligeros. Hubieran sido con vehículos ligeros más infantería. Bueno, pues también me los hubiera cargado. Pero me hubiera costado más. De hecho, veis que se me empiezan a juntar. Por suerte son jeeps. Son... Son esos, jeeps. Y lo que digo, los soldados de... De mi... De la inteligencia artificial. Que ahora son más. Pero se quedan ahí. No hacen nada. No esperéis de ello. Y como veo que me están atacando con vehículos. Saco el primer antitanque. Además que me iba a venir bien. Se acabaron tan rápido. Esto se me empiezan a colocar. En plan, va, venga. Tenemos tiempo. No están yendo a por nosotros. Venga. Le damos la falda del enemigo. Ahí cae el primer jeeps. Jeeps. No. Primer jeep. Ahí cae el segundo. Vienen más. Vienen dos brengos y otro jeep. Ahí no sé por qué mi cañón le ha metido un tiro a mi búnker. Ahí viene el segundo tiro a mi búnker. Creo... Ah, vale. Ahí me di cuenta y dije... A ver, gilipollas. Por si que me hago. Vale. Que el mortero siga a su rollo. Los brengos aguantan más que los jeeps, obviamente. Pero bueno. Ahí cae el primer breng. Aquí igual me siguen atacando, pero el... Estas son de infantería británica, pero mis tropas, pues, lo dan todo. Y los rechazan. En plan, mira aquí y se van. Se meten por los huequecillos como ratones. Y bueno, ahí cae el segundo breng. Que no lo hemos visto. Pero bueno, cae el segundo breng. Y estamos esperando a que caiga el último jeep. Que está bastante tocado. Y así, pues, venga. ¡Bumba! Ya está. El primer asalto enemigo es totalmente rechazado con éxito. Y sin bajas. Y eso es lo interesante. Que me atacaron muy rápidamente a la base. Aquí, bueno, pues. El enemigo empezó a colarse por aquí. Creo que lo cerré. Le puse una alambrada a ese... A ese sitio. Aquí el jeep que estaba destrozado. Los pobres caballos. ¿Son caballos o son macanos? Son caballos. Son caballos. Bueno, eso es una vaca. Y es un caballero. ¡Casa es de biología! Esos son dos caballos. Que sirven de cobertura media, además. No sé cómo. Bueno, aquí... Pues ya veis. La inteligencia artificial se dedica a hacer los Kettenkrat y ya está. Y esto es atrezo, ¿vale? No es que haya habido una batalla. Es atrezo. Un atrezo bastante chulo. Que además sirve de cobertura. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial. Porque no sé por qué dejó a sus soldados aquí todo el rato. Y aquí, bueno, pues... Sacó... Sacó pocas unidades. Se dedicó básicamente a... A mejorar su armamento y... Y todo en general. Más que a sacar tropas. Luego ya empezaron a sacar tropas cuando ya lo había hecho yo todo. Aquí cometí un fallo, me acuerdo. Nunca se me olvidará. Cometí un fallo en plan... Venga, voy a meter a este cañón aquí. Se van a cagar. Voy a esconderlo por aquí. Y igual... No puede ser. Venga ya. Y bueno, voy a intentar cargarme su comandancia. La comandancia británica. Pero me estaban flanqueando. Cosa que no mola. No me acuerdo que estaba. Creo que estaba atento a algo de por aquí. No me acuerdo exactamente si estaba construyendo cosas. Que no me di cuenta de que estaban flanqueándome. El antitanque. Y ahí... Básicamente... Perdí al antitanque. Como podéis ver aquí mis tropas... Pues están tan... Tan panchas. No hacen nada. Porque no las estoy ahorrando a hacer nada. Estos siguen disparando en el frente. Les están disparando por un lado pero se las sopla. Y ahí bueno... Pues cuando muere uno... Y queda otro... Pues también muere automáticamente. No sé por qué. Pero también muere. Eso en el dos lo arreglaron. ¿Sabéis? Son una dotación de tres. Muere el primero. Quedan dos. Y cuando matan al segundo... El primero muere automáticamente. Porque claro... Como el cañón no se puede manejar con una sola persona... Automáticamente ese soldado pues dice... Uf... ¿Qué hago? ¿Estoy yo solo con el cañón? Pues... Me suicido. Dejo que me maten algo. Los mueros de estos que hacen esquina me encantan para poner morteros. Porque no les puedes ver. O sea... El enemigo no puede ver a tus morteros. Pero tú puedes estar dándoles por culo con los morteros eternamente. Ahí llegan los muertos. Y yo sin cañón antitanque. Se pararon aquí. Me pareció bien. Digo... No entre. No bloqueé esta entrada. Como podéis ver aquí... Bloqueé... Todos los setos con alambradas. Me vinieron por la retaguardia. Y lo que iba diciendo... No bloqueé esta entrada porque yo quería que me vinieran por ahí. Es decir... Quería enfocarlos aquí. Tampoco me di cuenta de que... Aquí había otro hueco. Y... Ahí no estoy... No lo quería cerrar para recibir los recursos de la base. Bueno... Aquí están... El puesto estratégico. El punto estratégico. Y... Pero ahora rechazo con... Relativa facilidad. Salen... Huyendo como... Como ratones. Las ratas del desierto. Aquí disparo. Disparo aquí. Disparo allá. Disparo allá. A mí me está aquí muriendo. Es en plan de hijo de puta. Ayúdame. No podemos. Coño. Paco. Que estamos aquí liados. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Le dan toda a Charlie. Que se joda. Que me debía cinco pavos. ¡Mierda! A mis cinco pavos. En plan, sí. Conversaciones que se tienen entre la batalla. Aquí, pues... Yo intento flaquear al enemigo. El Stuart se está pensando si entrar o no. Yo estoy dejando que entre. Porque estos tienen el Panzer Sek. Y el Panzer Sek destróza a los Stuart. No sé en la retaguardia. Pero bueno, ya me da igual por qué. Traigo un nuevo cañón. Que lo saque de la comandancia. Y lo voy a poner enfrente del Stuart. Porque me conozco. No me acuerdo muy bien de lo que hice. Lo dejé de hacer. Mira qué chulo. Que tal haya tan bonita se han buscado. Aquí el ni los cabrones. ¡Pumba! Ahí el segundo disparo falla. Cosa que me molesta mucho. Porque tienes enfrente. No puedes disparar. O sea, fallar algo así. Me han robado el cañón. Se ha visto. Me han quitado mi cañón. O sea, han retirado el Stuart. No pienso perseguirle. Creo. ¿Le persiguió? No, no, no le perseguí. Le puse a trincherar el cañón. Cosa que me molestó. Porque estoy poniendo los sacos al revés. Que no influye en nada. Protegen lo mismo. Pero lo estoy poniendo al revés. Y no me gusta. Siempre lo pongo al derecho. A no ser que vaya muy rápido y me dé cuenta. Aquí dejo este cañón. Por si acaso deciden lanzarme otro ataque. Y bueno, pues mis aliados eran allí. Aquí se empezaron a movilizar un poco. Pero porque ya... Los ingreses se han empezado a tocar los cojones. Y dijeron, no, no, vamos a hacer algo ya. Al final no ganan. Y básicamente eso. Como veis, se los sacaron Katenkrat. Y un poco de infantería. No hicieron nada más. Y iban tomando posiciones con los Katenkrat. Katenkrat y ya está. Nada más. Mira, los antiaéreos. Los Flank 28 estos. Destrozados. Esto es Normandía pura y dura. Obviamente yo ordeno a mis torpas que protejan el camión con el que me he encariñado. Os juro que me encariñé con el camión porque me gustan los Opel Blitz. Me gusta el diseño. No sé por qué estoy colocando el cañón donde me salen los cojones. No me acuerdo esto. Ah, vale. Creo que aquí... Ah, sí, vale, vale, vale. El Churchill, el Churchill. No, el Kronwold, perdón. No, el Churchill, el Kronwold. Ah, aquí saco ya mi premonía de granaderos con su Panzer... Panzer Red. El... Y antes he llamado, no, el Panzersec. No sé, no sé qué lleva esto. Es el Panzerfaust. Panzerfaust. Aquí los valientes soldados de la ley de Panzer pegándole tiros. Me encanta el detalle de cómo en todas las que hace mucho frío los tankes están nevados. Sí, sí, el blanquecino, la nieve. Y bueno, aquí lo que me temía... Podía ser peor, me podía haber sacado Kalioper, pero bueno... Ahí le doy al Kronwold. Ahí se retira en plan, cuidado, que tienen granaderos con Panzer. Cuidado. Granaderos, atención. Granaderos. Bueno, que me sacan la compañía aéreo transportada. Aquí ya empiezan a venir los gilipollas de otra vez. Voy a esta vez a aracarme por el lado donde estoy desprotegido. Ah, no, mira, puse un búnker, fui hasta listo. Pero se me colaron esos, así que no lo puse tan bien como yo esperaba. No pasa nada porque este búnker estaba desde el principio de la partida o... Creo que estaba desde el principio de la partida. Si no, lo puse yo, pero creo que estaba desde el principio. No me acuerdo, pero está... Creo que lo puse yo, seguramente. Si no lo puse yo y lo puso el juego, está bien hecho, porque es donde lo hubiera puesto yo. Bueno, pues a ver, me intentan hacer un asalto por la retaguardia y les da lo mismo. De hecho, van a morir por los hunters. Bueno, eso se escapa. Pero porque tienen una suerte que no pueden con ella. Ah, mira, aquí empiezan ya a destrozarme la cobertura. Mi mortero lo pasa mal. Porque ahora mi mortero en plan sorpresa y hoy la dotación del mortero pues asusta porque le están quemando. De hecho, yo creo que estaba aquí liado con este Stuart y no me di cuenta de lo que estaba pasando. Hueso, no, no, estaba centrado en mi base. No me acuerdo que estaba centrado, pero obviamente aquí no. Aquí es cuando ya me empecé a percatar y dije, a ver, vamos a cerrarlo. Voy a ir, saco el Panzerfaust, pum, pum. Al fin y al cabo es un tanque de mando, no tiene cañón, el cañón es de pega. No le hice apenas nada con el Panzerfaust. Dije, ¿dónde están mis putos granaderos? Y mi granadero pues estaba aquí. Con sus dos Panzers y ahora que están todos podéis jugar para adelante. El cañón se va moviendo de un lado a otro. Cosa que no me gusta. Estar moviendo un cañón de un lado a otro. Porque pierdes un tiempo muy valioso. Mi base está bien protegida porque está plagada de bunkers. O sea, no tengo ningún... Encima el aliado pues me está dejando aquí toda su infantería y sus vehículos. No tengo ningún problema en defender mi base. Tengo un problema defendiendo esto. Que me han destrozado la esquina que tanto me gustaba. Y digo, a ver, que se ven tan cabrones de robarme el mortero. Pero no, los morteros no los roban. Al menos los ingleses no. Por aquí... Me cubro detrás del caballo. Que me puedo ver ha quedado pues hecho una puta mierda de pobrecillo. Ni muerto descansa. Ya ven aquí con sus Springfield. Es peor. Y por supuesto ya empieza a ascenderles la veteranía. Porque cuando estos os van a alcanzar la veteranía 3. Que es con este edificio. No es como el resto de unidades del resto de facciones. Que tienen que alcanzar la veteranía luchando. No, estos es alcanzar con entrenamiento. Hijo de puta pasado. Porque son máquinas de matar sus bestias. Este Cromwell sí tiene cañón. Se ha notado. Pumba. Intento por todos los medios atraerle. Y cargármelo. La verdad es que la defensa fue bastante desesperada. Estoy muy tranquilo. Y esto fue una partida bastante de relax. Porque la jugué de tarde. No se ha visto como se ha destrozado. Mierda. Por irme con la cámara. Bueno, la cosa es que... Solo ha cargado el cañón. No la infantería. Lo que voy diciendo. Es una defensa bastante desesperada. Aquí saco otro mortero. Ahora me atacan por la retaguardia. Vienen todos. Viene todo el puto mundo a atacarme a mí. Porque estoy en el puto centro básicamente. A esta onida de... No, a estos no. A estos no. Pero creo que arme a algunos con un MP40. Y a los otros de fondo del fusil. Para hacer un... Una defensa eficaz. Es decir, acercar a estos. Y ponerlos en cobertura. Y que disparasen con los MP40. Y tener en la retaguardia a los otros con los fusiles. Para que tuviesen más distancia. Porque los de los lanzallamas son unos hijos de puta que te cagas. No tienen ningún tipo de piedad. Sabes, ahí quedan dos. Se están cargando en unidad. No me acuerdo que estaba haciendo yo que no me di cuenta. Pero aquí como podemos ver mis aliados pues siguen agrupándose aquí. Les gusta. Están de camping. El tanque de mando cronwell que antes no me he conseguido cargar. Está yendo por culo. La MG me ayuda un montón. La MG emitida en esta comandancia cubre todas las áreas. Es decir, es una pasada. Un punto estratégico clave. Yo aquí sigo dando por culo. Y incluso... Este no es mi cañón. ¿Dónde está mi cañón? No me acuerdo que fue de mi cañón. Me parece que luego lo recupere. O me lo cargué. Bueno, aquí llegan los zapadores ingleses. Los británicos. Si puedo cogerlo. Pues no. Ya llegan los tubos. Están huyendo. No sé por qué huyen. Está el cronwell dando por culo que se está cargando mi muro. Y yo ni me doy cuenta. Tengo aquí el antitanque. Ah, sí. Ahí me di cuenta. Y los cabrones de mis aliados que tienen lanza cohetes y ni me ayudan. Pero bueno. Eso sí. Agruparse mi esplanada sí que lo hace. Ahí es. De camping. Pumba. Bueno, ahí tenemos a los ingenieros británicos. O sea, británicos estadounidenses. Arreglando el tanque británico. Que es en plan. A ver, tío. Si te lo estoy jodiendo. Te lo estoy destruyendo. No lo arregle. Porque es un trabajo que pierdo. ¿Vale? No muera. Ahí saqué otra MG y dije. Voy a ponerla en esta choza. Para cubrir este área. Porque la MG no llega tan lejos de aquí. Mi alámbara de invencible. Luego no es tan invencible. Les arme con el P40. O no les arme con el P40. Y me... Sí. Yo me acuerdo que les arme con el P40. A una unidad. Hice eso. Te dije. Bueno, ahí vuelven. Pumba. Intentan cargarse la MG por todos los medios. Pero es un gran señuelo. Y al final, pues. El que es destruido es el Stuart. 18 puntos de experiencia. Al final, usted puede coger la doctrina defensiva. Que es mi doctrina favorita. Entonces. Y bueno. Pues aquí lo mismo. Ahí está. Con la SMP40. Los cubrí. Los cubrí detrás del muro. Y detrás puse la retaguardia. A los cusileros. Más la MG. Pues. Como podéis comprobar. El destrozo es total. O sea. O sea. Salen huyendo. Salen despavoridos. Aquí sigo sin saber que estaban haciendo. Ya te digo. Aquí todo el mundo está de camping. Menos yo. O sea. Está todo el mundo de camping. Dando por culo. Y los únicos que luchan. Son los que ten crack. Que no tienen ni siquiera. Armas con las que defender. Bueno. Ahí empiezan a venir los capitanes. Y los tenientes. Los cañones. De la compañía. Aerotransportada. Que dan mucho por culo también. Porque los cañones americanos. Aunque son menos potentes. Creo que los pack. Son. Tienen más distancia. Disparan desde muy lejos. Te joden muchísimo. Como se te junten 3 o 4. Que encima la inteligencia artificial. Suele juntar 3 o 4. Te joden hasta los panthers. Bueno. Ahí consigo cargarme Stuart. Otra vez. Bueno. Otra vez no. Otro Stuart. Y. Se me ocurre la brillante idea. De plantar un 88 aquí. Porque me da la gana. Es igual. Ya que tengo 88. Planto uno en la entrada. Y no vuelvo a pasar un tanque. Aquí. Un Sherman. Con todo el morro. Se cargó. Mi alambrada. Y dije. Me cago en la puta. Ya empezamos. Aquí. Los. Los tapadores. Con los lanzacuajes. Este es que no me acuerdo. Como se llaman. Los piolet. O algo que no me acuerdo. Los piolet. No. No me acuerdo. No se llaman esos. Venga a tirarle. Bombitas. A mi mortero. Total. Que. Que. Que se lo cargan. Ahí tenemos a mi cañón. El cañón que me han robado. Ahí lo tenemos. Eso puede ver. El Stuart aquí. Pues Stuart. El Sherman aquí. Se dedica. A empotrarse contra mi comandancia. Sin que yo pueda defenderme. Y dije. Los cojones. No se ha visto. Pero obviamente el 88. No ha podido aguantar. Conforme lo han construido. Conforme. Lo han colocado en el emplazamiento. Se lo han cargado. Y ahora la defensa. Pues es en torno a mi comandancia. Y me tengo que cargar el. Por ser más. No sé. Además que viene. Ya con la llama. Viene con todo. Por ese ingeniero. Pues sufre. Lo destapado. Es mi perda. Por ese ingeniero. Es que todos los puñeteros. Zapadores de. O sea. Todo. Todas las unidades principales. Ahí vamos. El Sherman me lo cargo. Y se ha estampado. Obviamente contra mi comandancia. Porque no hay otro puto sitio. Donde estamparse. Empezó a mi paracaidista. Y tal. Bueno. Porque voy diciendo. Que todos los zapadores. De todas las facciones de este juego. Son zapadores. Excepto los americanos. Que se llaman ingeniero. O sea. Repotencia. ¿Dónde? Pues aquí pues. Acumulo tropas. Es lo único que puedo hacer. Intento cubrir. Todo lo que puedo. Y bueno. Digo. Aunque llegan a. De estar haciendo un poco mi comandancia. Es preferible perderla del todo. Me roban un panzerset. Con un teniente. ¿Vale? Como lo han pagado ellos. Ahí se lo llevan. Pero bueno. Es verdad. Que en la guerra no. No hay buenos ni malos. O son todos malos. Da igual. Que se puede robar y saquear. Que es a lo que quiero ir. Y aquí es lo que he dicho. Empiezan a. A acumular cañas antitanque. Aquí los ingleses. Han plantado una. Un caño antitanque del 17. Un emplazamiento contra el morro. Esos caños antitanque. Son muy bestias. También juntan el mío. Y digo bueno. Lo voy a pasar mal. Aquí pasa la mire también. Con los Stuart. Y con más antitanques. Y digo bueno. Eso se lo encargo a mis aliados. Que están aquí. Ya que están aquí. Que hagan a la guerra. Yo me encargo de esto. Y por fin. Os recibo un poco de ayuda. Que me sirve para reagrupar. Aquí ya. Recupero mi mortero. Empezo a dar por culo yo con los morteros. Cuando yo voy por culo con los morteros. Hay que tener cuidado. Porque soy bastante bueno. Me encanta el mundo. Pues ahí podemos ver perfectamente. Como ya van cayendo. Esto es una parábola perfecta. Está haciendo actuar por culo. Pás. Pero no daño una. O sea. No daño una. Esto vendría que. Que se hubiera aún más. La veteranía. De hecho como he dicho. Se están acumulando ahí los cañones antitanque. Les gusta acumular cañones antitanque. Yo. Pues meto el mío ahí. Porque me da la gana. Y entre eso y los morteros. Pues me voy haciendo. Con el territorio. Aquí dejo a mis soldados tranquilos. Que descansen. Que respiren un poco hondo. Y bueno. Aquí. Una buena noticia. Mis aliados empiezan a sacar los headsets. Y obviamente. Los Stuart no son rivales para los headsets. Aquí me atacan otra vez. Cañones antitanque. Y un Stuart. El Stuart no me preocupa. Me preocupa el antitanque. Que está metiendo en una tunda a mi búnker. Que flipas. Ahí está. Motor destruido. Me están atacando. Pero no os preocupéis. Que estos de aquí. No van a hacer nada. Fuera de control. Vamos a ver como explota. 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 Como está destruido el motor. Pues tarda más en explotar. Junto a otros Stuart. Que ya explotó antes. Junto a los Brain. Esto es un Puzzle 4. Pero esto está a trezo. Y esto es un Cromwell. Que creo que no está a trezo. Que me lo cargué. Bueno. El cañón antitanque este. Es destrozado por el mío. Que no recordaréis. No. Que en vivo. En fantería. Eso no lo he visto. Pero creo que era un Cromwell. Que ya me estaba intentando flanquear. Ahí viene otro Sherman. Pero un Crocodile. Aquí se puede ver que. Bueno. Consigui cargarme su coágulo. De antitanques. Y mis aliados. Pues empezaron a movilizarse un poquito. Cosa que se agradeció. Porque estaba un poquito tocado de la layo. Estaba que ya. Jodido. Ya veis cuando ya sacó a la lide. A los caballeros de la Cruz de Hierro. No. Cruz de Caballero. No hay Cruz de Hierro. Los soldados con Cruz de Caballero. No Caballero. Bueno. Vamos a llamarlo Caballero. Son Caballeros con Cromwell. Y. Es otra unidad que me gusta muchísimo. Es una putada. Porque solo son tres. Y cuando les intentas poner. Está bien hecho. Porque si fueran cuatro. Podrías ponerlos en morteros en ametralladuras. Y serías prácticamente invencible. Así que está bien. Bueno. Pero si les armas con un arma antitanque. Con. No sé. Con panzers. Con un rifle sin retroceso. De esos de los paracaidistas. Adquieres una fuerza ofensiva. Importante. En tan solo tres soldados. Aquí. Como he dicho. Acumulan antitanques. La inclinación artificial. Cuando escoge de acompañar a otras personas. Se dedica siempre a acumular. Antitanques. Pero por suerte. Mis aliados empezaron a tomar la iniciativa. Y sacan tropas. Tropas. Y no solamente las sacan. Sino que encima hacen algo con ellas. Aquí lo mismo. Empezan a recuperar el territorio. Porque necesito polución. No me acuerdo. Si ese es un antitanque nuevo. O. No. Es el. Otro antitanque. El antitanque que está aquí. Por lo que a mí he decidido. Pues aquí. Como podemos ver. Aquí se ha encargado de la cobertura de los setos. Y lejos de. De molestarme. Me agrada. Porque me ofrecen. Me ofrecen un. Joder. Un hueco. De disparo. Bastante. Estoy espesito. Vale. Estoy espesito. Un hueco de disparo. Bastante. Lo voy a decir importante. Pero es que no quiero decir importante. Quiero decir una palabra más. Bastante amplio. Coño. Amplio. Amplio es una buena palabra. ¿Pero hasta ya los barriles? Genial. Además tiene buena cobertura. Tiene la cobertura en verde. Así que. Perfecto. Aquí es cuando me cargue el antitanque. No. Me cargue el antitanque. Aquí estaba dando por culo. De esto ahí podemos ver. Que el vehículo aliado. Ha durado bien poco. Mi mortero sigue dando por culo. Aunque sea cargándose a uno. Sigue dando por culo. El. El antitanque. Que ha perdido la cobertura. Verde. No sé. Ok. Porque cuando lo marco con el ratón. Me sale en verde. Pero lo ha perdido. Se encarga del Sherman. El Sherman se retira. No quiere ser destruido. Dice. Morir hoy. No. Y no me acuerdo. Por qué no envía a mi infantería. Creo que es porque se me olvidó. Bueno. El Sherman cae. Empieza una lucha de antitanques. Por el. Ganará el mejor antitanque. Bueno. Ganará de ellos. Porque son más. Y tienen cobertura verde. Bueno. O yo. Porque tengo un mortero. Y si. Consigue acertar aquí. Se los carga todo. El golpe. ¿Qué pasó? No me acuerdo. Bueno. Sufre una baja. Hemos visto que el. El tercer miembro de la dotación. Ha sustituido a la baja. Creo que mi antitanque. Está cargándose esto. Cosa que me parece bien. Y aquí esto está ahí. Así que. ¿Le están atacando por un flanco? Ah sí. Sí. Obviamente sí. Le están atacando por un flanco. ¿La infantilidad nos ha atacado? ¿Por dónde? ¿Envía a estos a recuperar mi antitanque? No. ¿A qué envía a estos? ¿A recuperar mi antitanque? Sí. Creo que sí. Sí. Este es mi hijo de puta. Este me lo llevo. Ah pero lo retiré porque vinieron todos. Vale. Es cuando yo empecé a movilizar mi infantería. Y el mortero. Me han jodido. Me han jodido del mortero. Este es porque tiene el panzer fauce en la mano. Lo tenía en la mano hace un momento. Estoy loco. Ahí lo tiene. Tiene los dos. Qué raro. Qué raro. Qué bug más raro. No sé. Aquí los ingleses siguen dando por culo con los Stuart. Al fin y al cabo es algo genial porque van a ser totalmente destruidos. El problema es que avanzaron por el flanco derecho con la comandancia y los patacadistas americanos y les reforzaron muchísimo. Y la inteligencia artificial estuvo sola todo el rato. O sea, estuvo que apañar. Por suerte cuando... Bueno, por suerte o quizá por estrategia. Cuando aquí las cosas las empecé a dominar, todo lo que está aquí lo empezaron a enviar contra mí. Lo cual desahogó bastante a mi inteligencia artificial. De todas formas esta es la que es tan difícil así que... ¡Qué haganlo! Aquí tengo las antitanques que se están colocando por aquí. Por aquí tengo un Cromwell también dando por culo. ¡Motor dañado! Otro tiro más y adiós Crocodile. ¿Me lo cargué? ¿No me lo cargué? No, lo reparan. Bueno, los americanos siguen asaltándome. Pero mueren. Aquí el antitanque por fin se lo cargaron. Y continuamos cargando su comandancia. Porque con los británicos lo mejor que se puede hacer es cargarse su comandancia. O sea, si jugáis contra un británico. Y tienen una comandancia. Porque hasta que no destruís la comandancia encima no puedes tomar el punto de combustible. Como podéis ver se esparcen por todo el mapa. Lo cual es una locura. Porque si te cargas un punto no quiere decir que hayas derrotado a los británicos. No es como los americanos por ejemplo. Que sabéis que están aquí. Y puedes hincharte a bombardearlos, a rodearlos, lo que tú quieras. Los británicos no. Porque se extienden por todo el puñetero mapa. Y aunque te cargues una de sus bases tienen otras cuatro. O sea, perdón, perdón. Otras tres. Que son cuatro camiones distintos creo. Así que sí. Bueno, sigo en el mortero. Se han metido en esa choza, en esa casucha. No va a durar mucho. Y si mi mortero acierta duraría menos. Porque como podemos ver hasta los panzers se fallan. Los soldados alemanes por culpa de la lluvia no ven miedo. No están acostumbrados a lo trabajo de la lluvia. Pues yo qué sé. Ah, mira, por aquí se me infiltraron pero murieron. Los soldados con cruz de caballero están ahí por algo. Aquí tengo a unos flanqueándome en plan. Venga, va. Entráis o no entráis. Yo tengo ahí una MG. Haced lo que os dé la gana. La infantería aliada empieza a movilizarse muy bien. Además, ya no sé cómo la inteligencia artificial se le ocurrió desplegarse de una forma tan genial. Esparciendo a su infantería. Pero lo hicieron. Aquí hay un crocodile. Dando por culo a mis aliados. Ah, ya me acuerdo de este crocodile. Lo dejé ahí, pero bueno. No se ha visto. Mi primer Panzer IV. Ay, vale, el pelotón anti-tanque ha perdido un hombre. El Panzer IV ese fue una bestia. Se estuvo encargando de la defensa de mi base y de las pasas aliadas durante toda la partida. No me acuerdo cómo se llama el lanzacuetes este. El lanzador este. No me acuerdo ahora mismo. Ahí viene otro Cromwell. Como podéis ver, han estado totalmente durante toda la partida asediando mi cubículo. Han venido por la retaguardia. Han venido por enfrente. Han venido por los flancos. Han venido por todas partes. De hecho, cuando acabé la partida me arrepentí de no haberle expuesto a todos en difícil porque hubiera sido mucho más emocionante. Y, por supuesto, el camión sigue en pie. ¿Vale? Y entero. Y sin ningún tipo de rasguño. Ahí vienen los M10, los anti-tanques. Más los Cromwell. Más todo. Cuatro estés de mando. Así que no están preocupados. ¡Pumba! Tomar por culo el niño de la metreadora. Aquí dejé que se encargara la infantería aliada porque dije, no voy a perder a mis tropas. Porque me están veniendo por el flanco derecho los Farafly británicos y no mola. Aquí tengo al Panzer que está dándole caza al Crocodile. Que le están reparando los zapadores británicos. Porque envía al Panzer a sacar al Crocodile de la base de mis aliados. Porque mis aliados, los del flanco izquierdo, solamente están haciendo infantería y no pueden combatir contra el Crocodile. A pesar de que tengan muchísimos soldados anti-tanque con sus Panzers. Bueno, aquí podemos ver que lo aguanta, el cabrón del Crocodile lo aguanta. Pero el lanzallamas no hace nada a mi Panzer. Se estrellan, se abrazan antes de morir y mi Panzer, pues mientras se quema, se va. Esto es algo que es un detalle del juego que no me gusta mucho porque un tanque prácticamente es metal. Es todo metal. Da igual de qué clase es el metal o de qué tipo, es metal. Si tú lo quemas con un lanzallamas, obviamente el metal se calienta y los que están dentro se achicharran. Bueno, no es que se achicharren, es que hierven o se cuecen. Así que me parece un detalle bastante feo. No, es que un tanque es ignifugo. No, no es ignifugo, vale. No es ignifugo. Puede ser más resistente al fuego, no es que se queme. O sea, es obviamente metal. El metal si lo calientas permanentemente o durante un rato a una temperatura muy alta simplemente se pone al rojo vivo y todo lo que esté en el interior del tanque ardería. Bueno, no ardería, digo, que se cue... Sí, se cuecería, sí, se cuecería. No hay más. Bueno, aquí la situación empieza a estar totalmente controlada. Ah, ya saco mis granaderos con su MG 42 ligera. Me encantan estos granaderos. Pues son más versátiles que los ball granadiers. Es que las tropas de la verpa en este juego son geniales. Son las que más me gustan. Ah, ya, esto los envía a cazar el Cromwell. Motor destruido y también se ve que está fuera de control. Pum. Mira, y las Brem. Ahí tenemos a los británicos con su Brem. Eh, que estuve... Ah, sí, estuve tirando granadas al anti-tanque. Me apeteció. Pues sí, el M18. Pues sí, el sin retroceso M18. Ah, y por supuesto coloqué el... El 88 que luego más adelante sirvió... Más adelante simplemente el 88 hizo lo imposible. Y digo lo imposible porque todo lo que entró en este arco... Fue destrozado por el 88 de forma impasible. Vamos, fue destrucción total por parte del 88. Va un poco lagueado y a los FPS, aunque sea la repetición. También me iba lagueado a veces mientras jugaba. Porque había un montón de tropas. Éramos 6-6. Mi ganador no da para tanto. Ah, y aquí empezaba también a... A agruparse los blindados, mi amigo. No me acuerdo de nada casi. De nada en la partida. Por eso voy comentando según vos. Y las incendiarías de los... Las incendiarías de la infantería Panzer. De la elite Panzer. Moran un montón. Como te den bien, te queman toda la unidad. Y a tomar por culo. O sea, eso ya no es que te las cuezan, no. No te cuece la unidad. Esas unidades arden vivas con esa granada. Y a partir de aquí creo que yo ya me tra... Ah, sí. Yo aquí me relajé muchísimo. Empecé a... A mejorarlo todo. A... Y a sacar más tropas. Que empecé a subir la veteranía de todo lo que pudiera. Mi Panzer está aquí, ¿no? O sea, aquí reparé mi Panzer. No me acuerdo por qué reparé el Panzer. Ah, sí. Creo que porque... Ah, le asaltó... Por eso está ahí tirado el M18. Está... Ahí tirado porque le asaltó una unidad de... De paracaidistas americanos. Carretera al infierno. Bueno, aquí mi infantería aliada. Pues hace lo que puede. Lanzallamas. Cuidado con el lanzallamas. Es que los de lanzallamas son muy hijos de puta. Mira, míralos. Y en el Company of Heroes 2 son más hijos de puta. Porque afiertan más. Como veis el mapa empieza a estar más... Más balanceado. Más nivelado. Tenemos prácticamente la mitad del mapa a uno... Y la mitad del mapa al otro bando. Ah, digo... Coño, esa unidad de... De gradaderos Panzer. Tiene un granadero entre ellos. Pero no, es que... Son mis propios granaderos que se han mezclado con ellos. Pero no, no, no. Bueno, aquí empiezan a regruparse también con la infantería americana. Y la infantería inglesa. Ah, nos hemos perdido mierda, no. Nos hemos perdido como... Volaba por los aires del Farfly. Lo hizo el 88, ¿vale? Lo hizo el 88, por eso... Qué putada. No quería perderlo. Eso no. Más me acordaba de ese punto porque me gustó muchísimo. Porque el Farfly simplemente apareció por aquí... Y le metió un tiro y reventó. Qué lástima. Mira que no quería que se perdiera eso. En fin. Bueno, pues eso pasó. Y aquí los americanos empiezan a tirar más para que pistas. Pero mis aliados con los Getscher y con su propia infantería los consiguen retener. Y aparte de conseguir retenerlo. Esto es a Telezo, ¿verdad? Sí, esto es a Telezo. Bueno, pues aparte de eso de conseguir retenerlo, los consiguen avanzar de una manera bastante formidable. Porque si nos fijamos, aquí han puesto la maldita comandancia. Canta ya estaba aquí. No sé si es que se han destruido la otra o que la han cambiado de sitio. El camión de comandancia. Y de hecho, la que estaba aquí creo que era la de... La comandancia de blindados. Bueno, o sea... Estoy muy espesito, ¿vale? No me tengáis en cuenta. Que no he dormido. Bueno, y aquí están dando por culo con los A.M. 10. ¿Aquí fue cuando envié el Panzer? No, aquí no envié el Panzer. Hubo otro momento en que enviaron un blindado a... Joder, han colocado aquí los ingleses una beaker. Ya te digo, y encima mirando hacia el lado que no debe. En fin, bueno, que enviaron un blindado aquí. ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! No lo hemos perdido otra vez. ¡Mierda! Bueno, pues el M. 10 ha retrocedido y se lo ha cargado el M. 88. Ya no vamos a despegar los ojos del 88. Ahí podemos ver como revienta un soldado. Los 88 son la caña. Como los coloques bien... Veis, ya están los antincheros. O sea, aquí empiezan... ¿Ves? Con los tanques. Los cargoan, prácticamente. ¡Pumba! Meten mucho. Aquí me asusté porque casi se lo cargan. Digo, no, otra vez... No. Eh, lo que dije antes. Los antitanques americanos tienen muchísima distancia y dan mucho poder. ¿Ves? Le quedaba un tiro y dije, bueno, a la mierda el 88 lo he perdido. Pero, pero... Ahí no se indica hasta ya. Aquí ya empezaron a estallar cosas porque sí. Eh, el 88 gana el combate. De hecho envié a la infantería para cargarse el antitanque. Dije, no puedo permitirme perder otra vez el 88. Bueno, joder. Y no lo perdí. Pa, 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 pa. En fin. Y aquí ya los británicos se pierdan a mirar con su artillería, con los... Con la artillería propulsada, autopropulsada, pries. Venga, explota ya. Se lo estamos deshaciendo ver. Explota. Ay. No. Que explote el, el, el obús. Le cuesta un poco, ¿vale? Espera un momento. Espera, espera. Espera. Esperad. Esperad. Explota, cojones. Es lo que le gusta hacerse derrogar. Y aquí no nos vamos hasta que explote. Ahí, muy bien. Y a tomar por culo. Bueno, aquí en pleno a mí se dedican a asaltar con los antitanques. Es que son así asquerosos. Que es en pleno, que los antitanques, está muy bien que tengan ruedas, pero no los puedes usar en el asalto de esa manera. Ellos lo hacen. Bueno, pues yo con mis bols granadiers con MP40, pues me dedico a acercarlos y a reventarles, básicamente. Porque no tienen más. Aquí ha muerto uno y no sé de qué. No sé si qué le están dando a mis propios morteros o qué está pasando, pero bueno. Jumba. No solamente los bols granadiers matan a la infantería que está usando el antitanque, sino que mi propio 88 le revienta el tanque. ¿Fue este M10 el que dio por culo? Creo que fue este M10 el que dio por culo. No sé, ya veremos. Pasaron muchas cosas al mismo tiempo en muchos sitios distintos. Aquí venían los de la Bren. ¿Le dio? ¿No le dio? No, no le dio. Total, se van a matar estos. Hueso, creo. No. ¿Murió o no murió? Qué cabrón, se ha escapado. Al final no recuperé mi antitanque porque dije, va, si no lo está usando nadie, yo lo dejo ahí, lo dejo libre. Hemos capturado municiones. Él ya ha cumplido. Yo vuelvo a casa. Y se quedó ahí el pobre, no se movió. Dijo, ¿para qué? Total, si no tengo hogar. Ah, sí, aquí fue cuando empezaron a saltar la base de mi flanco izquierdo, la base aliada de mi flanco izquierdo a saco. Y empezó a bombardear y dije, no me toquen los cojones. Tengo a la mierda. Y este, pues, le quedó eso de vida y me sentó mal. No me acuerdo de si me sentó mal, pero con los 1 me sentó mal. Porque dije, joder macho, ya podías haber reventado junto a los otros dos. La cosa es que le di el suficiente apoyo a mi aliado como para que pudiera avanzar y cargarse el tanque. Solo que luego empezó a venir infantería y se sintieron desbordados. Dijeron, uff, no tío, más peña no, tío, más gente no. No me jodas. Y nada, pues, mis soldados están de camping y me dijeron, total, si no tenemos nada que hacer, pues nos quedamos aquí. Porque realmente no, no avancé con esto hasta un poco más adelante. Dejé que mis aliados hicieran el trabajo que me hicieron al principio de la partida. O sea, aquí, el enemigo se dedica a dar por culo en esta zona. Y lo que tampoco entiendo es por qué mis aliados se dedicaban a sacar siempre morteros en semi-horugas. Bueno, y los headsets, los headsets, los headsets empezaron a crear manadas. Manadas de headsets. No, son divisiones de combate. No, sacaron manadas de headsets. Iban en manadas. Y bueno, pues aquí la infantería aliada, pues, se sacrifica para tirarle granadas allí en diametreadoras. Diametreadoras, no, diametreadoras, que solamente hay una. Y aquí es donde estaba, aquí es donde estaba la base británica. Y recuerdo que fue muy gracioso. Fue muy gracioso porque este de aquí, el antitanque en semi-horuga, o el semi-horuga antitanque. Se quedó aquí. Y los pries, los obuses autopropulsados salen de aquí. Y se quedó aquí. Y todo obús que salía se lo cargaba. Bueno, no todos, pero la gran mayoría. Bueno, aquí empezaron a dispararme con morteros. Y yo era muy hijo de puta. Y mis aliados vinieron con morteros también. Y con semi-horugas de infantería. Aquí salió un reparda. Aquí empezó a haber explosiones por un tubo. Explosiones por un tubo, antitanques, morteros, granadas ahí, pumba. El que mejor se lo pasó fue a mi mortero, que estaba ahí seguro. Se puede ver perfectamente como he puesto sacos terreros para proteger mi Opel. Porque como podéis ver, no tiene otro sentido, ¿vale? Puse los sacos terreros para proteger mi Opel. Me encariñé con el camión, ¿qué queréis que os diga? Es que estuvo ahí siempre. A mi lado. Bueno, la infantería y los mismos dos aliados avanzan. Empiezan a avanzar de una forma contundente, ¿no? Lo siguiente. Y he hecho un pareado, qué bien. Lo que digo, lo que no hicieron al principio de la partida, que se quedaron aquí en mi base, pues... ...han a hacer al final. Aquí los británicos tomando mi posición. Y dije yo, pues no me da la gana. Os enfrentáis a los soldados con cruz de caballero y al 88, que está poniendo por culo. Cogí esto con el... Sí, 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 sí. Creo que cogí el fusil automático. No es tan buena idea coger el fusil automático con estos soldados, ¿vale? Lo mejor es ponerles un AMG o un panzer seco. Pero bueno, ya que estaba ahí tirado y dije antes de que lo coja el enemigo, lo cojo yo. Para los argentinos, coger en castellano... No es lo mismo que en el sentido latinoamericano de la palabra, ¿vale? No, no me lo tengáis en cuenta. Los fusiles no se cogen de esa manera. Se agarran. Bueno, aunque agarrar también tiene connotación sexual. Es que el español es tan bonito. Ah, por fin sacaron los... ...los Marter 3. Estoy espesito y no me acuerdo del nombre de los vehículos, ni de las armas, ni de las unidades. A este siempre lo llamo el Jaggerpanzer, pero no, es el Jagpanzer. Porque sí, es Jagpanzer, pero yo llamo el Jaggerpanzer. Me gusta el Jaggerpanzer. Bueno, como podéis ver, el priesh, pues, se fue a la mierda. Y cada priesh que salía o sacaban los británicos, se lo cargaban. Porque estaban por aquí rondando. El panzer con cañón corto... Y no puedo, no me gusta nada. Lo veo tan inútil. No, es que es contra la infantería, ya. Pero es que es contra la infantería. El Jaggerpanzer ya tiene un montón de vehículos. Pero bueno. Bueno, otro nido de ametrillador afuera. El Jaggerpanzer este creo que cayó en combate. Me suena que sí. Mira, lo británico ya incluso se ha atrincherado en la base americana. Llegaron, aparcaron aquí el camión. Le pusieron sus sacos terreros y sus capotas y todo. Y empezaron a cantar la canción de Me Siento Seguro. Qué cabrón, nos han robado un Panzersheck. Míralo. Qué cabrones. No, no, sí, lo atrincheran bien. Les ponen sacos hasta arriba. ¿Qué creíais yo aquí? Ah, no. Aquí mejoré la veteranía. Porque yo mi Panzer lo aparqué aquí y no lo moví. De hecho, yo aparqué aquí todo y no moví nada ya más. Me dediqué a contemplar como mis hallados se congregaban. Hacían peña. O piña. Y arrasaban con todo. Lo pasaron mal a veces. Lo pasaron mal a veces porque, como digo, hay un montón de antitanques. Así que los británicos, pues empezaron a... O sea, los británicos, los americanos. Empezaron a... A hacer ataques aéreos. De hecho, ahí vemos otro. Que encima, las dos sillas de americanos escogieron creo que la misma... La misma doctrina. Bueno, que escogieron la compañía aero transportado. De hecho, se sabe que cuando cogen la compañía aero transportado, además de por los ataques aéreos y de por... La conglomeración de antitanques, es porque siempre tienen el armamento por aquí tirado en su base. No tiene sentido, pero bueno. Ellos piran armamento y lo dejan ahí tirado. Vale, el Jack Panther aquí se le ocurra. El Jack Panther es un antitanque. Es un cazatanque, mejor dicho. Al que le pusieron un cañón de King Tiger. Así que es una mole. De hecho, ¿dónde está? Que no, que lo he perdido. ¿Dónde está? Está aquí. De hecho, si lo veis en el... Bueno, no se vea porque lo están tapando las otras unidades. Pero, si os fijáis, los vehículos... Cuando yo los cojo, salen como flechitas amarillas. Las aliados y flechitas... Flechitas rojas los... Los enemigos. Los antitanques aquí cuentan como vehículos ligeros, ¿vale? El Jack Panther no sale como una flechita. Sale como con los edificios, con un cuadrado. Los edificios de dominio están representados por un cuadrado. Bueno, pues... El Jack Panther y el King Tiger están representados como cuadrados. Dando a entender que son como edificios, son fortalezas. Así como dato. Como podéis ver, pues... Mis aliados siempre van a rodear... La base americana. Es muy gracioso porque rodearon esta base americana... Pero quiero recordar que fue la que más aguantó. Porque luego no sé por qué se fueron a esta. Y yo como me dediqué a no hacer nada... Me dediqué a... A trinchar malamente. Quedó un poco cutre. Normalmente me suelo currar más. Las posiciones defensivas. Pero bueno, aquí me... Como... Estaba bajo constante ataque. No perdí mucho tiempo en eso. ¿Al dueño de esta casa le tuvo que sentar de mal esto? A mí me pasa a veces. Cuando derriba un avión y me cae en la comandancia... Es en plan... Pero qué pasa, que hay un otro puto sitio donde caer. Pues al dueño de esa casi igual. Bueno, aquí se puede ver. Que aún con poco aguantaron. Aguantaron. Creo que incluso se cargaron en el Jack Panther. Porque lo dejaron aquí aparcado sin hacer nada. Junto con todo esto. Y aquí empezamos a ser más británicos. ¿Veis los tres? No consiguen hacer nada. Porque están por aquí con los Marder 3 y... La infantería anti-tanques. Para darles caza. Lo dejaron aquí para darles caza. Y no sé si fue una casualidad. Que ella los dejó ahí porque le dio la gana. O dijeron... Coño, están sacando pries de aquí. Vamos a dejar aquí... A... Uy... A los caza-tanques. Porque sería la mejor opción. Pero seguramente siendo la IA de este juego... Fue una casualidad. Más que nada porque no lo he vuelto a ver. De hecho se están congregando aquí. O sea, se están esparciendo. ¿Veis? Ahora se sabe bien el Jack Panther. ¿Veis? Es el cuadro de amarillo. Ah, coño. Mira, aquí. Envié aquí el anti-tanque porque estaban... Estaban dando por culo los... Los blindados enemigos. Estoy espesito de verdad. ¡Ay! Coloqué a los Nebel. Ya ni me acordaba. Qué bueno. Me encantan los Nebel. Y no para llover, ¿eh? No. Esto de poner que... Encima que llueva... Es una putada para los soldados. Pero en la guerra llueve. A ver, escucha una explosión. Que ha explotado. Joder, que fíjate la cantidad de anti-tanques que tienen por aquí dando por culo. Ha explotado eso, vale. Ha explotado eso. Ya hemos encontrado que ha explotado. Ya... Ya que más. Como podéis ver, intentan cargarse la comandancia. Creo que no lo consiguen. O consiguen cargarse la comandancia, pero los cañones anti-tanques y M10 quedan aquí. Se quedan aquí y... Y aguantan toda la partida. O sea, hay un vehículo hallado menos. Otro... Bueno, otros dos. Y dijeron mis aliados, venga va, el Jackpanzer lo sacamos de aquí porque es caro y al final se lo cargan. Que mejor que el Headser al que le queda 1% de... Yo que sé, de blindaje, por no decir vida. Y que tiene el cañón anti-tanque... Bueno, el cañón en general. Bueno, es un cazotanque. Es un cañón anti-tanque. Es destrozado, se ocupe del enemigo. Lo que pasó es que se retiraron porque empezaron a atacar aquí. Dijeron, va, esa base ya no la hemos cargado. Que en verdad no del todo. Como podéis ver, siguen quedando soldados. Mira, ahí eso los mata. ¿Habéis visto? Han matado solamente uno, pero cuando muere... Cuando solamente queda uno en la dotación, simplemente... No sé, muere por arte de magia. No aguanta el cabrón del Headser. Ya lleva dos disparos en el blindaje frontal que han rebotado. Me encanta como llevan los vehículos totalmente destrozados. Pero lo siguen usando. ¿Y esto? Está liando aquí, ¿no? Para nada. Pero bueno. Y bueno, esto es la inteligencia artificial cuando usa la ley de Panzer. Se dedican a esparcirse por todo el mapa buscando enemigos. ¿Que tienen un Headser con un 1% de salud y el cañón destrozado? No pasa nada. ¿Que aparte del cañón tiene el motor destruido? No pasa nada. ¿Que el Marder 3 no tiene cañón y por lo tanto no puede defenderse ni atacar? No pasa nada. Porque la ley de Panzer cuando juega con la IA juega al bulto. Que todos los enemigos están aquí agrupados pero... Pero nosotros no queremos enviar tropas. No pasa nada. Enviamos un día de infantería y ellos se ocupan. ¡Pumba, pumba! ¡Venga! ¿Veis? Han matado a uno pero también se han muerto al otro. Y básicamente queda esta base. Ya no quedamos más enemigos que estos. Bueno, aquí he visto el camión. He visto un camión de comandancia aquí, ¿verdad? Si hay una estrellita. En fin. Básicamente lo mejor de esta partida fue la resistencia que opuse yo aquí. Porque me sentí desbordado totalmente. ¿Que hice yo aquí? Ah... Ah, vale, sí. Y aquí es cuando ya me aburrí de la partida y dije, venga, va. A mierda. Y empiezo a sacar Panthers. Ya está. Vale, yo los Panthers los saco cuando ya la partida me cansa. No tiene más sentido seguir jugando a ella y... Y la quiero ganar ya. Y entonces saco dos o tres Panthers. Y fuera. De hecho, a veces tengo un 88 puesto y me lo cargo yo mismo. Como... No le puedo... No sé si le puedo dar a destruir con el bot la tecla sub-3. No, porque con suprimir ya lo probé. Básicamente cuando... Porque ocupa mucha población esto. Ocupa muchos puntos de mando. Entonces cuando... Ya no tiene sentido porque ya he avanzado tanto y tengo la situación tan controlada que no me hace falta tener un 88. Cojo a los gradaderos con los Panthers y los reviento a tiros. Para poder sacar más Panthers. Mira, ¿ves? Hay un camión de comandante ahí. Se lo he visto yo. Es que es una mole. ¡Arbustos! ¡A mí, arbustos! ¡Los cojones! Y bueno, aquí se empiezan a reagrupar. Y ya cuando viene toda la manada de vehículos de la Elite Panzer ya es cuando... No tiene sentido ya resistirse. Si el juego te da la opción de rendirte, aquí ya ríndete. Porque empiezan a venir toda la manada. Toda la manada. De las dos IAs. Y como entran a tropel, te joden vivo. Lo que pasa es que muchas veces se quedan aquí atascadas fuera de la propia base. Este es un punto de la partida en el que yo me aburría. Porque no quería hacer nada. Ya os digo, estaba totalmente de relax. Era una partida a las nueve de la noche. No quería enviar a mis soldados a morir. Porque estaban aquí tan tranquilos y me daban pena. ¿Para qué voy a enviarlos a morir? Si está lloviendo y se están mojando. Déjalos ahí. Que aguanten la posición. Si para... ¿Qué hemos puesto el 88 ahí? ¿Para qué nariz vamos a sacarlos de ahí? Que se queden ahí y defiendan el 88. Y la posición. Y el Opel. Y los Nefra Weber. Y todo. Y total, que me aburrí. Y me dediqué a bombardear a mis propios aliados. Si, esa artillería de ahí es mía. Y dije, a ver cuánto daño les hago. Porque además tenía mucha munición. Y dije, joder, es que la munición hay que gastarla. Básicamente me cargó un vehículo y ya está. Bueno, no, dos vehículos. Me cargé esta. Obviamente con todo lo que tienen no... No les preocupó en absoluto. Ni les hizo el más mínimo daño. Ni siquiera fue un elemento decisivo en... En la defensa de los americanos de su base. Que por cierto, no me había fijado hasta ahora. Me encanta como la comandancia está orientada hacia una valla. Bueno, ahora ya no. Pero está orientada hacia una valla y se quedan los soldados atrapados ahí. O sea, la valla esta no formaba parte del edificio. Era propio Atrezo que estaba ahí. Increíble. Ah, bueno, aquí el Panther. Obviamente. Que me acuerdo que como estos cabrones estaban ahí cubiertos, no haya forma de matarlos. Y esto le tiran la granada al que ya está herido. Que está ahí con palenciante. Le tiran la granada de incendiar en plan. Toma, hijo de puta. Sargento, ¿a quién le tiran la granada? Pues al que no se mueva, cojones. Pues entonces al que está herido. Pajas. Eso ya hace verse. Aún así no se rinden. Nos siguen robando las armas. Y siguen avanzando como pueden. Intentan retomar las posiciones. El Jackpanzer disfruta. Porque es el que la tiene más grande y entonces disfruta. Metiendo cañón antes. Porque la única defensa que tienen los americanos es este cañón aquí. Eh, y yo tenía la esperanza de que se cargara el Jackpanzer, pero no. Cañón principal destruido. ¿Se salvará? ¿No se salvará? Vete a saber. Vale, esa artillería también es mía. Porque ya ahí me cansé y dije, venga, tomar por culo. Venga. Voy a echarle, voy a echarle su cabal. Esta, esta hubiera sido la de... ¡Hijos de puta! Lo de la artillería. ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Nos están bombardeando! ¡Uy, perdón! Ha sido sin querer. Es que con la lluvia y tantos combates... ...en distintas zonas, pues es todo tan convulso... ...que ya no sabemos dónde están los aliados y dónde el enemigo. Pero cabrones, se quedan cuatro enemigos contados. Y están todos en su comandancia. Pero es que eso nosotros no lo sabíamos. Venga, va, que ya disparamos bien. Venga, no se enfadéis. ¡Madre, cospario! Esa fue la conversación entre el ali de Panzer y mis operadores de radio, así. Me la acabo de inventar totalmente. Panzer pesado a sus órdenes. Panzer pesado a sus órdenes. En fin. Yo recuerdo que saqué a otro Panzer. ¡No, no, 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 no! No saqué a otro Panzer. Saqué a otro Panzer porque lo envié aquí para acabar con los enemigos que estaban por aquí. Que tiene hasta un crócodone todavía. Hay pequeños reductos de resistencia enemiga. Y envié el Panzer a esta base porque estaban por aquí. Están todos aquí reunidos. Están todos ahí y envió el Panzer a tomar por culo. ¿Y no? Se cargaba en el Panzer. Porque hay un montón de antitanques. Mira, ahí los tenemos. De hecho hay un Priess de estos. Que no me gusta que cuando están tan cerca de... Porque el mapa este, aunque es un mapa grande... Estos tienen mucha distancia y como podemos ver, pues se dedican a dar por culo bombardeando. Aquí lo ves, por ejemplo. ¿Y a quién bombardean? Pues siempre a mí. Se han cargado hasta mi carromato. Se han cargado mi carromato a tomar por culo. Se han cargado el Sherman que tenía ahí escacharrado. Los restos del Sherman que era mi trofeo. Pues se lo ha cargado. Y le han hecho agujeros en el techo a mi comandancia. ¡Y está lloviendo! Es que son unos cabrones. Bueno, ahí se lo cargan. Se cargan el Priess pero hay otro. Así que como hay otro, pues... Y de hecho aquí sale otro. Pero como están todos aquí reunidos, este no sobrevive. ¿A qué no sobrevive? No. ¿Cómo va a sobrevivir? Pumba. O sea, fijaos el puto hueco. O sea, es que fijaos lo que le han hecho a mi comandancia. Yo no sé ni cómo está la chimenea en pie. Y está lloviendo. Es que son unos hijos de puta. Así que me deje yo a bombardear con mis... Nebel Wafers. Pero bueno, no es lo mismo. Uno busca un Nebel Wafers, ¿vale? No es lo mismo. Eso sí. Lo que ya estaba roto explotó otra vez. Aquí estaba la comandancia británica. Con el cazatanque se medía totalmente... Destorzado. Pero que todavía estaba al pie del cañón. Dijeron, tenemos munición. Tenemos cañón. Y tenemos... Nos podemos mover todavía. Que nuestro blendaje está hecho una mierda. Sí, pero todavía podemos luchar. Y lucharon. Hay que reconocer el valor. Pumba, pumba. Aquí el carro blindado. Hizo lo que pudo. Le jodieron el cañón y dijo, venga, adiós. Eh, hasta luego. Y sé que va a ir plantado en plan... ¡Joder! ¡Joder, Paco! ¡Qué susto! Lo poco que ha faltado para que explotase... Para que explotase el vehículo con nosotros dentro. Y aquí, pues, lo mismo. O sea, se... Aquí estaban los... Joder, otro pies. Es que los parcieron por todo el mapa. Estaban otro reducto enemigo. Y básicamente, pues... Mis aliados se dedicaron a rodearles con sus manadas de vehículos. Aquí es cuando yo envíe el Panther. Y estaba tan atento a esto que se me olvidó que envíe el Panther aquí, me acuerdo. Estaba tan atento a lo que hacían mis aliados que se me olvidó que envíe aquí el Panther para cargarme a los pies. Los sacerdotes, ¿sabéis? Artillería autopropulsada, sacerdote. Pies. Y se cargaron el Panther. Porque encima el Panther no atinaba una. Se disparaba atrás. También es verdad que decir que está aquí en cobertura verde no sé por qué. Aquí es cuando me di cuenta y dije, venga, no, 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 no. Pensaba que aguantaba otro tiro. Y no lo aguanto. Y se cargaron mi Panther. Y me enfadé. Me mosqueé un poco. Así sacaron otro pries y dejaron el Headser. En plan... Pues nada, quédate aquí. Todos los que salgan... Te los carga, básicamente. Porque... Van a estar dando por culo. Cuando... Los británicos escogen como doctrina la... La artillería real dan mucho por culo con los tres. Y como tienen tanto alcance de tiro... Te joden las bases. Porque encima siempre atacan a tu base. No atacan la base de la inteligencia artificial nunca. Atacan a la tuya. Atacan a una de tus comandancias. Siempre van a por la tu... Mi base. De hecho, en... Es una partida con un río. Tengo... Un 88 en una posición cojonuda. Donde cubre todo el río y no hay quien pase. Ellos no atacan el 88 por avanzar con las tropas. No. Atacan a la base. Bueno, aquí ya lo tienen todo hecho. Ahora se la agrupan y hacen una fiesta. Hacen aquí un carnaval. Un desfile de vehículos. Los soldados roban las armas y fuera. Y yo sigo bombardeando con los nivel weapons. Y ellos me siguen bombardando a mí. Hasta el punto en que me quedo sin comandancia. Son unos hijos de puta. Me han dejado sin comandancia. Es decir, se está terminando la partida y me han dejado sin comandancia. Hay mi... Los soldados que tenían mi MG. Pobrecillo. Es que mira. Le han partido totalmente el cuerpo. El casco. No, es una piedra. No es un casco. Da mucho por culo. Scorpi. ¿Por qué no enviaste a todo esto? ¿Por qué no me dio la gana? Me ha dado una pena. Está lloviendo, coño. Pobrecillo. Total, sí, ya va el panther. Sí, saqué otro panther. Y sí, ya va el panther. ¿Qué más da? Lo dejé todo en manos del panther. Que no hacía falta que se cargase esos arbustos, pero lo hizo. Para demostrar supremacía. Ahí está. Bueno, ahí llegaban los pies. Creo que esta fue la última batalla de la partida. Ya es que no me acuerdo de... No hace mucho tiempo que... Que la jugué. Y guardé la repetición con tal de... No, ahí está. Ahí se acabó. Me cargué la comandancia y... No entiendo por qué. Creo que es todos los edificios. Cuando juegas en modo aniquilación tienes que destrozar todos los enemigos. No importa que hayan... Haya reductos de unidades. Supongo que tiene que ser eso. Porque si no, no tiene sentido. Porque a veces me cargo la comandancia y todas las unidades. Pero queda un nido de ametriadoras por alguna parte. Y no me cuenta con victoria. Tengo que estar buscando el nido de ametriadoras o el puesto avanzado para conseguir ganar. Y me han dejado así una satisfacción de vengarme por la muerte de mi panter. Qué horrendo. En fin, esta es la partida y ya está. Espero que os guste porque es una puta hora de partida y sé que... Sí, ya, ya. Una hora mucho, ya lo sé. En fin, adiós.